Y lo más lindo de la historia nueva de Piquitos, aquí va a tener a sus hermanitos, sus espadas de San Jorge, sus varitas de San José, sus draconeas Rix, sus palmeritas de la vida, sus arbolitos de la felicidad, la panita, mira esa panita tan hermosa, esta niña como está de linda, vea. Así que aquí nunca va a estar solito, y menos con esta compañía de mi bebé, vea, ahí encontré una cama al lado, entonces va a estar muy bien acompañado Piquitos, 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 y con este bebé hermoso, vea, adivinen que está esperando, que le haga cosquillas, que le haga cosquillitas, cosquillitas, a ver, porque es que este niño es el de las cosquillas, el de las cosquillitas, me cuidas a Piquitos, ¿no?, y a todas las chiquitas, todas las chiquitas, ya con Piquitos son 76, creo, sí, 76. Ay, hermoso mi bebé, vea, quedó lindo, tiene un verde hermoso, y aquí, ay, ven, te quito esta piedra, y aquí quedas más cómodo, vea, sí, claro, mira, ya te quité la piedra, Ahora sí, vea, ahí le quedó una camita, quedó encajado este niño, ay, mire, 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 se vuelve nada, vele solo recochita, mirelo, 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 cosquillitas, mire, tío Richi, barriguitas. Gracias. Gracias.